Con las primeras lluvias del otoño llegan las primeras humedades a los bajos del pontón de Collado-Villalba. Estamos con Alberto Sánchez, concejal de Obras y Mantiene un ambiente urbano de Collado-Villalba. Una nueva actuación de la Brigada Municipal. Sí, la verdad es que de todos he sabido cómo están estos bloques y la verdad es que es un quebrado de cabeza para este ayuntamiento y creo que para todos los vecinos. Y bueno, pues aquí estamos parcheando una vez más, intentando solucionar los problemas según salen, pero la verdad es que esto es un día una cosa, otro día otra, arreglas por aquí, se va por el otro lado y la verdad es que lo único que tenemos que hacer es intentar no lamentar que haya cosas mayores. ¿Por dónde pasa la solución, Alberto? ¿Para qué no vuelva a pasar esto? Bueno, con esto que te voy a decir, yo sé que me van a poner verde al minuto uno, pero la solución pasa porque esto lógicamente se haga un proyecto en condiciones, se derriben las viviendas de cómo están y se haga una nueva infraestructura en este sitio. ¿Cómo? Pues eso es lo que desde hace mucho tiempo se viene intentando hacer, no se pone de acuerdo a todos los vecinos y los vecinos no son conscientes de que aquí un día vamos a tener un disgusto importante. Creo que le iba a preguntar, todo este tipo de actuaciones, las humedades que hay, ¿entraían algún tipo de peligro? ¿Es preocupante? Bueno, no es preocupante mientras que sean como estas, que son en los soportales, que es donde más realmente influyen las humedades, porque los pisos en sí, los técnicos y los arquitectos lo han estado viendo y no tienen, bueno, pues un grave, grave peligro, aunque todos sabemos de qué año data toda esta construcción, pero los soportales sí están expuestos, lógicamente, a todas las inclemencias de día a día, más todos los carteles que ponemos, más todo lo que le cargamos y los años que tiene, pues como digo, esperemos que lo mismo que se ha caído y no había nadie debajo, pues cuando se vuelva a caer una oralita, que tampoco sea una teja, que es que tampoco es, lo que pasa es que esto ya no era ni bovedilla, de cuando está construido son ladrillos, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que cuando se quiera este ladrillo, pues no escalabre a nadie, esperemos. ¿Los trabajos de la brigada municipal en qué se están centrando? Pues lógicamente en reparar, ahora mismo hemos intentado sanear el techo, se le va a volver a poner tela asfáltica otra vez a todo el tramo para que no haya filtraciones y humedades, pero debido, como digo, a los años que tiene, pues llega un momento que el agua entra por cualquier sitio y se estanca en cualquier lado, porque también es cierto que ha salido por aquí, pero lo mismo el agua entra a 20 metros, o sea, que realmente es más complicado de lo que realmente parece, y lo que estamos es parcheando simplemente, como puedes ver, parcheando, un parche más y a ver lo que nos dura. ¿Entendemos que cada año irá peor? Cada año irá peor, lógicamente cada año irá peor y cada año tenemos más riesgos y por eso, bueno, pues como digo, los vecinos a lo mejor tienen que empezar a tomar conciencia del problema que aquí tenemos, porque la verdad es que el ayuntamiento ha intentado plantear varias cuestiones. Entonces, quiero recordar que incluso el antiguo equipo de gobierno planteó una urbanización en toda esta zona, bueno, más o menos aceptable y los propios vecinos dijeron que no. Bueno, pues el problema de todo esto es que luego algún día pasará una desgracia y será cuando digan, ay, es que podríamos haber hecho, no, hay que hacerlo ahora, ¿no? Ahora cuando tenemos los medios. Y sé que todo el mundo va a decir que lo tiene que hacer el ayuntamiento, el ayuntamiento pone los medios que vienen, pero no es el ayuntamiento el que tiene la propiedad de todas estas viviendas, ¿no? Son simplemente los vecinos y estos son los que tienen que tomar un poquito de conciencia de lo que aquí está pasando. Aprovechando que nos ha dedicado el concejal unos minutos, queríamos preguntarle, estos dos días hemos tenido un fuerte viento en la sierra, viento que ha provocado hasta cerca de un centenar de intervenciones por parte del Parque de Bomberos de Collado Villalba. ¿Cuáles han sido las principales intervenciones que se han realizado en Villalba? Bueno, la verdad es que es más aparatoso que otra cosa porque son árboles, la verdad es que tenemos una cantidad de arbolado y algunos árboles también tienen muchos años y con este viento, pues lógicamente se han roto ramas, se ha roto algún árbol, alguna farola que se ha arrancado, o sea, realmente alguna correncia que se ha desprendido, realmente un poco más aparatoso de lo que realmente es, ¿no? El viento siempre es muy molesto y muy peligroso y la verdad es que yo creo que pilló a todo el mundo un poquito de sorpresa porque sí que es cierto que tanto viento no se esperaba y más en unas horas determinadas, pero bueno, tampoco creo que hayan sido intervenciones muy, muy, muy a destacar, ¿no? Como digo, ramas, árboles y por supuesto lo único que nos lleva es que tenemos toda la ciudad llena de hojas y de ramas que, bueno, pues el equipo de limpieza lleva tres días incluso con la brigada, lleva, bueno, pues con todos los efectivos en la calle incluso haciendo horas extras para que la ciudad esté acorde como realmente se merece. El fuerte viento que ha habido estos dos días, ¿ha visto el ayuntamiento que es necesario traer algún árbol del municipio debido a la peligrosidad en el caso de que se vuelva a repetir este temporada? Sí, bueno, los servicios técnicos ya de por sí evalúan muchas veces esto y se talan árboles, ¿no? Mucha gente no entiende ¿por qué quitas esos árboles? Pues mire, porque antes de que nos caiga en la cabeza pues le vamos a quitarnos, sí, la verdad es que se han talado bastantes árboles y otros que se han visto que han quedado un poco dañados pues en los próximos días también los talaremos para que este invierno que volverá a haber viento, volverá a haber nieve y volverá a haber lluvia, pues que lógicamente no nos cose ningún tipo de problema. Ya una última pregunta, Alberto, ¿una valoración sobre la campaña de limpieza que se está llevando en el municipio? Bueno, pues como dije, yo estoy bastante contento con cómo va la campaña nunca, nunca estás plenamente satisfecho porque lógicamente, bueno, pues la ciudad es muy grande somos muchos los vecinos y llevará yo sigo insistiendo, insistiré toda mi vida la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia o sea, yo he quedado con ustedes aquí hace tres minutos o sea, hace diez minutos que tenía que haber estado y no he estado porque según venía para acá en un cartel, en el polígono del P29 donde pone prohibido verter escombros, basuras y demás pues había una furgoneta tirando escombros, botellas de butano entonces, bueno, yo sé que no es lo que muchos quisieran pero lógicamente si no ponemos un poquito de nuestra parte realmente es imposible el ayuntamiento está poniendo todo de su parte nunca va a estar satisfecho porque nuestra labor es lógicamente limpiar esta ciudad y vamos a intentar conseguirlo y no nos vamos a cansar de denunciar que necesitamos un poquito de ayuda de todos los vecinos también es cierto, y tengo que decir que curiosamente este vecino no era de Collado Villalba fíjense, hasta ese punto hasta de otros municipios vienen a tirarnos los residuos aquí a Collado Villalba pero bueno, nosotros intentaremos volver a limpiar una vez más ese punto como todos los puntos y la verdad es que bueno, pues como digo mira, ahora llevamos dos días con todas las brigadas en la calle porque la hoja es, y más con este aire estaba pero bueno, yo creo que quien haya paseado ayer por aquí y quien ha paseado hoy, pues puede ver la diferencia de cómo estaba, cómo está eso no quiere decir que mañana no vuelva a haber hojas, lógicamente Alberto Sánchez, gracias por atendernos gracias a vosotros una vez más